Yo no sé por qué te quiero. Yo no sé por qué será. Solo sé que yo te quiero, pero que no te puedo olvidar. Es como una maldición que se adueña de mi vida. Es como un tormento extraño en la agonía de cada instante. Yo no sé por qué te quiero. Yo ya no sé por qué será. Tal vez no mereces que te quiera, me lo dice mi conciencia. Una voz que noche y día me atormenta sin cesar. Y sin embargo te quiero. Te quiero de verdad. Es amor que en mi delirio se agiganta con locura. Es amor que vibra y crece al sentir tu indiferencia. Es amor, torpeza loca, aberración de mi destino, que sé yo qué es lo que se siente el alma enferma de nostalgia. De nostalgia de tus besos, que traicionan y envenenan. De tus palabras que mienten, de tus manos que torturan con caricias sin ternura. Yo no sé por qué te quiero. Y ya no sé nunca por qué será.